Pues estamos aquí en la Rambla Cataluña haciendo la promoción del próximo Día Mundial del Libro, que es el viernes que viene, el 23 de abril, y nos vinimos para estar en la mañana invitando a la gente a participar. Regalamos galletitas de la fortuna con frases de Ibargo en Goita, dimos aproximadamente entre los 1.500 y 2.700, y hicimos esta bonita ferma en donde la gente se podía tomar la foto con los generales y sentarse en la silla presidencial, aunque fuera por una vez. Muchas veces en mi vida me he enfrentado a situaciones que me dejan aterrado de la maldad humana. Sabía un crimen que por no hacer un esfuerzo vayamos después a tener dificultades. Nunca se sabrá qué tan peligrosa era la cosa, porque nadie intentó componerla. ¿Y qué les parece que se hagan este tipo de actividades aquí en la Vía Respectiva para fomentar la lectura, el Día Mundial del Libro y todo esto? Es que es muy necesario. Realmente en México necesitamos un poquito más de hábito a la lectura. De verdad, tenemos muchos muy buenos escritores, como que no comentamos o no tenemos el gusto, el lugar, no sé, tenemos muchos muy buenos lugares como en estos, y estar leyendo, me hace muy padre. Gracias. 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 Gracias.